La Comisión de Medio Ambiente y Movilidad de la Ciudad ha aprobado el nuevo reglamento del servicio de estacionamiento regulado que incluye importantes novedades en las tarifas y también en las bonificaciones para colectivos vulnerables. Susana, ¿cuáles son estos cambios? Uno de los aspectos más destacados es la gratuidad de la zona azul para las familias con niños menores de 3 años y para las familias numerosas. Además, también se van a introducir unas bonificaciones para las familias más vulnerables que no llegan a unos ingresos mínimos y esas personas con enfermedades crónicas van a poder ceder su plaza de estacionamiento a aquellos familiares que se encarguen de sus cuidados. También aquellos vehículos con la etiqueta ECO de emisiones cero van a tener unos descuentos en las tarifas y estas bonificaciones también se van a incrementar en el caso de las empresas de limpieza y de los talleres. Tenemos con nosotros a Alberto Bona, vicepresidente de la Asociación de Talleres aquí de Zaragoza. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo habéis recibido desde la asociación esta nueva medida? Pues ha sido una muy buena noticia, dado que estamos una gran mayoría de talleres dentro del núcleo urbano y como ese borrador que tiene preparado el ayuntamiento va a ser casi la totalidad de toda Zaragoza, estamos muy afectados por esta medida y la verdad es que las soluciones que nos dan no es nada, la verdad es que es muy considerable y esos tres o cuatro bonos que ofrecen para cada taller pues es un alivio económicamente y sobre todo mentalmente de estar pendiente de cada hora o cada cierto tiempo pues tener que estar echándole a la zona azul. La verdad es que es muy buena. Claro, porque como dueño de un taller aquí en Zaragoza, ¿cuáles son esos problemas diarios que encontráis? Bueno, pues el problema diario es a las nueve y cuarto tienes que estar echándole al coche, tienes una hora y cuarto como máximo, luego tienes que volver a echar, o sea, el problema es que si se te pasa nosotros no tenemos un coche solo y no es nuestro, porque si es tu coche, pues controlas un solo coche y es el tuyo, pues controlas tu matrícula y controlas cuando te va a caducar, pero cuando tienes cuatro o cinco coches como yo tengo ahora mismo esta tarde, pues ahora mi compañero le acaba de echar a la zona azul, o sea, tienes que estar pendiente porque si no, como se te pase, ya son mínimo tres euros y medio, si se te pasa en la media hora son ocho euros y si se te ha pasado, si te ha olvidado ese coche, aparcado en la calle y hasta el día siguiente no te has acordado, ya son 20 euros. Entonces, para nosotros económicamente, y ya te digo, psicológicamente es un alivio el poder despreocuparte de cuatro coches, poderlos tener en la calle y poder hacer nuestro trabajo que es reparar coches, no estar pendiente de la zona azul que no se te pase. Económicamente ya lo decías, pero también lo podemos ver ahí, son todos los tickets en lo que lleváis de año. Esos son todos los tickets que tenemos, que llevamos en este año, no sé, ya habrá unos 1.500, 1.300 euros, más o menos, y la verdad que, bueno, solamente el montón ya se ve, ya se nota, y hay ahí de multas, hay ahí, bueno, de 20 euros, de 3 euros, hasta alguna de 60, porque se te ha pasado, sale a las 9 de la mañana y entonces ya son 60 euros. Entonces, la verdad que será un alivio en el momento que esto esté aprobado y que a los talleres nos lleguen esos tres o cuatro bonos, estará muy bien, la verdad que genial. Muchísimas gracias, Alberto. Pues ya vemos que es una medida que de momento ha sido aprobada en pleno, se debaterá en el próximo pleno del 31 de octubre para ser ratificada. Gracias. Gracias. Gracias.